El Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala, 7 de mayo, acordó en Asamblea Extraordinaria convocar a una asamblea con carácter de Congreso Extraordinario para que el próximo 9 de diciembre se someta a votación la elección de su dirigencia. Los integrantes, reunidos en asamblea, eligieron a los miembros que integraran la Comisión de Vigilancia Electoral, que fue la encargada de la emisión de la convocatoria y la determinación de la fecha para el conclave. Al respecto, Enrique Escobar Cortés, integrante del sindicato, señaló que se está cuidando el proceso para cumplir con lo señalado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. El tribunal hizo algunas observaciones, que es lo que los compañeros están haciendo énfasis para que no se repita y las cosas sean en orden, sea en base al estatuto o en base a la ley federal, que también nos ponen como secretaria, para que esto pueda salir adelante. Entonces, si se están haciendo las cosas bien, las cosas van a salir adelante. Escobar Cortés señaló que, pese a los contratiempos que han tenido y a que no se ha materializado la toma de nota de la nueva dirigencia, existe unidad entre los trabajadores. Las planillas interesadas en participar deberán registrarse este 6 de diciembre en horario de 16 a 18 horas. La Asamblea, con carácter de Congreso Extraordinario, se efectuará a las 8.30 en el Auditorio Emilio Sánchez Piedras el próximo viernes 9 de diciembre. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.